¡Bienvenidos! Desde hace tres días de ustedes, desde la septima región del Maude, Chile, Ciudad de Francia, y la animación de la ranchera tropical del momento, que está durando por todo Chile, de punta a punta, ¡Bienvenidos! ¡Señor! 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 La conversión es que tiene el carácter, con todas las personas de la región, ¡Bienvenidos! ¡Señor! 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 ¡Revolución tropical en vivo! ¡Ey! ¡Señor! 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 ¡Señ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!